Música El ingeniero Héctor Montemayor, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, se reúne con representantes del Sindicato de Industriales de Panamá y las principales cementeras del país. En la tarde de hoy hemos tenido una reunión con los representantes de los diferentes productores de cemento aquí en Panamá y representantes del Ministerio de Comercio con el propósito de fortalecer las garantías para la calidad de los productos de cemento. En este sentido, los representantes de la industria cementera quieren que se le dé respuesta a través de pruebas certificadas de las calidades de los materiales del cemento que se produce o se importa en Panamá. Estamos llevando a cabo una reunión con el Sindicato de Industriales de Panamá y con las principales cementeras del país porque recientemente se acaba de aprobar en Panamá la reglamentación para el uso del cemento, la producción local de cemento, la importación de cemento y en el Centro Experimental de Ingeniería como manejamos el control de calidad y los ensayos que deben de realizarse para mantener los parámetros dentro de los estándares establecidos, pues tenemos este acercamiento con la industria para visualizar algunas vías de cooperación, sobre todo en el ámbito de investigación y desarrollo. Yo estoy aquí hoy representando al Sindicato de Industriales principalmente para abordar con la rectoría el tema del cemento en Panamá como industria y a la misma vez como representante de la industria local, el cemento interoceánico, queremos hacerle llegar a la rectoría el nuevo reglamento que ahora va a regir el cemento y ver cómo como industria podemos trabajar juntos en el tema de la investigación, el desarrollo, el seguimiento a la reglamentación y tratar de fortalecer la parte académica como industria de cemento concreto en Panamá. En esta reunión se acordó generar acuerdos que permitan realizar trabajos conjuntos que fortalezcan las garantías de la calidad del cemento en Panamá y los aportes de la industria cementera al fortalecimiento de la academia. ¡Gracias!